Del 7 al 11 de marzo se realizó en Costa Rica el tercer taller de tecnología espacial con dimensión humana, evento organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior y por la Academia de Astronáutica Internacional, entidades que contaron con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Fueron cinco días de intenso intercambio de conocimiento entre especialistas de la Academia, la industria aeroespacial del sector público y privado, además de astronautas y cosmonautas, quienes compartieron información sobre los objetivos cumplidos hasta el momento en los diferentes programas espaciales, la participación de países en desarrollo en actividades relacionadas con la exploración del espacio y los beneficios que ofrecen las aplicaciones relacionadas a la tecnología espacial. Los ingenieros Leonora de Lemos Medina y Giovanni Martínez Castillo fueron invitados a que expusieran sobre los trabajos que realizan en la UCR, vinculados al tema de la tecnología aeroespacial. Bueno, justamente yo expuse un resumen de lo que hemos venido realizando en los últimos tres años en la Escuela de Ingeniería Mecánica y en la Facultad con diferentes compañeros, profesores y estudiantes en el área de ingeniería aeroespacial, básicamente en el desarrollo de cohetes que hemos venido trabajando. Bueno, lo que hice fue exponer los últimos resultados que hemos obtenido del algoritmo de odometría visual monocular que estamos desarrollando en el laboratorio de investigación en procesamiento vital de imágenes y visión por computador. Yo creo que ha sido muy importante la experiencia porque he podido dar a conocer a gente muy importante y que está muy relacionada con el campo de la tecnología espacial los resultados que hemos obtenido y esto me ha servido para poder hacer muy buenos contactos. El comité científico del taller estuvo conformado por la ingeniera de Lemos, el astronauta costarricense ya retirado Franklin Chang, Takao Doi, experto en aplicaciones espaciales, y Giuseppe Reibaldi, especialista en vuelos tripulados. Concientizar a nuestra juventud, a nuestro pueblo, de que nosotros también podemos participar, por tener una participación muy activa, muy importante en el desarrollo de estas tecnologías y yo lo he dicho varias veces, que no es necesario que tengamos recursos naturales, solamente la materia gris, que la tenemos que tallar, educar, cuidar, y eso es algo que es muy importante para Costa Rica. Algunos estudiantes de la UCR también tuvieron la oportunidad de asistir, escuchar y preguntar durante las exposiciones y los grupos de trabajo en este taller internacional. Uno aprende mucho porque estás en el medio, entonces estás con todos los profesionales en el área y te permite aprender, ver lo que está pasando en la actualidad en el mundo, ¿verdad? No solo eso, yo soy parte del grupo de ingeniería aeroespacial de la UCR, entonces me ha permitido conocer gente en el ámbito que eventualmente puede llegar a ayudar al crecimiento del grupo. Este evento tuvo como sede el Hotel Crown Plaza Korobisi, ubicado en La Sabana, y anteriormente se habían realizado dos ediciones, en el 2011 en Malasia y en el 2013 en China.